Respetados estudiantes, bienvenidos al PLE Creatividad e Innovación Organizacional, un espacio académico orientado al conocimiento y comprensión de la relevancia de los constructos en la praxis empresarial. El propósito central del espacio académico se orienta en desarrollar en el estudiante competencias que le permitan conocer y comprender la aplicación de conceptos, técnicas y metodologías de creatividad, emprendimiento e innovación en el proceso de creación y la gestión de las organizaciones, esto con el fin de contribuir a la competitividad y perdurabilidad en contextos locales y globales. Sección 1. Creatividad empresarial. Por tal motivo, se reconoce de manera holística la relación de la práctica empresarial en la solución de problemas y la generación de ventajas competitivas. Sección 2. Cambio e Innovación Organizacional. Por consiguiente, se reconoce la relevancia de la práctica en los escenarios organizacionales, los cuales se caracterizan por la heterogeneidad y complejidad de los sujetos. Sección 3. Gestión de la Innovación. Siendo esto clave en el marco de validar el estado actual de la práctica en un contexto globalizado y completo. El espacio académico se desarrollará por medio de estrategias didácticas tales como aprendizaje en equipos, aprendizaje basado en el análisis de casos, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje basado en proyectos. Finalmente, los invito a realizar la totalidad de las actividades en el marco de la formación del profesional de administración de empresas Tomasino. Para tal fin, se encuentran las diferentes rutas de aprendizaje. En caso de tener inquietudes, remítase al espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o en el foro de inquietudes. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.